El fin de Dragon Ball Xenoverse 2, amigo, tienes que ver este video, sobre todo si eres fan de Dragon Ball Xenoverse 2, tienes que ver este video completo. Si te interesa el futuro de Xenoverse 2, que ya no lo hay, pon mucha atención a este video. Antes de comenzar, comenta, comentaré y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Amigo, quiero que antes de comentar veas este video, la situación de Dragon Ball Xenoverse 2 es algo crítica, es algo fuerte, pero sin embargo, no está del todo acabado. Xenoverse 2 no es que ya es el fin, pero tienes que poner atención que tiene que pasar para que Xenoverse sobreviva. Sí, porque estamos hablando de que está a punto de darle fin. En fin, antes de comenzar, vire el video y ahora sí comencemos. Dragon Ball Xenoverse 2, el legendario Xenoverse 2, que durante 7 años se ha mantenido, ese es el engaño más grande del mundo, que le quieran dar un logro a Xenoverse 2 porque se ha mantenido. Xenoverse 2 se ha mantenido durante 7 años lanzando contenido a mil personas, dos mil. Están mil personas jugando, ahora en estas últimas fechas, 500 personas. 500 personas jugando, solo 500 personas. Cuando salió la actualización gratis de la nueva transformación que se supone que iba a venir a salvar Xenoverse 2, llegó hasta 4,500 personas. Una cifra bastante buena considerando la que normalmente hay cuando hay un nuevo DLC. Fue un DLC gratis. 4,500 personas es una buena cifra, pero volvieron a dejar Xenoverse 2. Lo volvieron a abandonar. La esperanza era ese DLC y que sí se mantuvieran por más tiempo, pero es que Xenoverse 2 se tarda una eternidad en actualizar. Es que no sé por qué hacen eso. Sus otros juegos van perfecto actualizándose cada 15 días, cada semana agregan, aunque sea un eventito nuevo. Aquí los eventos de Xenoverse repiten y repiten la misma recompensa. Cosas que la verdad ya todo el mundo tiene o que no inspiran a la gente a querer jugarlo. Vamos al final de Xenoverse. Xenoverse 2 ya está en declive total. Está perdiendo usuarios a como pierdo cánticos de gallo. O sea, ya el gallo que tenía ya no está, no se murió, simplemente se lo llevaron. Y ahora ya no podemos saber cada cuánto pierde usuario Xenoverse 2. Pero también, lo que sí podemos saber es que Dragon Ball Xenoverse 2 ahora sí, y te lo digo con una sonrisita, ahora sí está en las últimas. ¿Por qué con una sonrisita? Porque cosechan lo que sembraron. Años la gente diciéndoles lo que quieren. Xenoverse 2 le dice diariamente a la gente, me vale lo que quieras, te agrego esto. Ahí está Ribrian, habiendo mejores opciones, ahí metieron a Ribrian. Cuando metieron a Champa y a Bados, había muchas mejores opciones, y ahí va. El androide 13 normal y Bojack sin su transformación, ahí los meten. ¿Para qué hacen eso? Meter cosas que nadie pide, el modo héroes de Coliseo. Pero, tantos modos de juego que la gente le ha pedido a Xenoverse, y Xenoverse mete lo que se le antoje. Pues bueno, al fin se está acabando Xenoverse. Pero no es tan malo. Todavía tienen una oportunidad, y se llama el último DLC que viene. Si el próximo DLC que viene, tiene algo bueno gratis, y tiene algo bueno de pago, la gente lo va a comprar y va a jugar. Si solamente lo de pago es bueno, la gente lo va a jugar y lo va a volver a abandonar. Así de fácil. Que pudieron haber agregado mil cosas, la verdad. Pero te voy a decir por qué Xenoverse se ha mantenido primero por siete años, la mentira más grande. Cuando le festejan a un juego que ha durado siete años vigente, primero que nada tiene que tener altos números. Haberse mantenido por lo menos en diez mil usuarios activos hasta ahora, después de siete años. Xenoverse, gran parte de esos siete años ha estado en mil o en quinientas personas. O sea, es una cifra que no es de que, ay, es que está activo. No, lo que está activo son los DLC que sacan. Sacan DLCs porque es dinero fácil para ellos. No se esfuerzan mucho por meterlos, y les generan mucho más de lo que les cuesta hacer eso. Entonces, por eso sacan muchos DLC. Si Xenoverse no hubiera recibido actualizaciones, ahí estaría el mérito. Pero no, no tiene mucho que lanzaron su último DLC y van a agregar uno nuevo. Entonces, no es que no estuviera actualizado y que no metieran contenido de pago. Es como si siguieran sacando y sacando juegos. Pues bueno. Ahora sí. Xenoverse 2 se va y se viene y se acaba el Xenoverse. ¿Cómo está esto? ¿Qué está pasando, doctor García? Pues bueno. Bueno, al no tener usuarios y al no haber logrado mantenerse, Xenoverse dudo mucho que vaya a durar más DLC. Dudo mucho que vaya a estar activo una vez salga Xenoverse 3, que ya sabemos que viene en camino. Y esto no es pregunta ni nada. Está confirmado. Va a venir Xenoverse 3. Xenoverse 3 va a venir. Xenoverse 2 va a terminar inminentemente. El problema es que Xenoverse 2 sí está para consolas de vieja generación y el Xenoverse 3 no lo va a estar. Solo estará para Xbox Series X y también Series S. Series. Porque hay gente que confunde el Xbox One S con el Xbox Series S. Solo estaría en Series S, Series X, que no tienen nada que ver con One X tampoco. Ni One X ni One S estarán disponibles el Xenoverse 3. Y estará disponible obviamente PlayStation 5 y en una PC decente. No la mejor PC, pero una PC buena. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Perfecto. Ahora. Xenoverse 2 al perder los 3. Es que Xenoverse 2 nació con el destino contado. No sé. Yo la única forma que veo en que Xenoverse 2 venda. Es simplemente por, lo voy a decir obviamente, simplemente por ser de Dragon Ball. Vendes a alguien, un fan muy fan como yo, mercancía de Dragon Ball. Le vendes una bolsa de caca de Dragon Ball con el símbolo y te la compras. Xenoverse 2 se supone que es lo más parecido con Kai Tenkaichi 3 que hay actualmente. Y es el juego menos jugado. O sea, ahorita hay más usuarios en Dragon Ball Kakarot. Ahorita hay más usuarios en Dragon Ball Fighters. Y esos juegos son de nicho. Que es de nicho que muy poca gente. Que es un público que abarca muy poquita gente. ¿Ok? Así que, bueno, pues eso realmente es triste. Nos vemos amigos. Yo sé que es triste. Pero si este nuevo DLC no trae algo para salvarlo. Yo creo que muy probablemente sea el último DLC. ¿Ok? Y puede que hasta ahí llegue. Fue un honor haber recorrido con ustedes ese camino. Ojalá que no se acabe la verdad. Ojalá que, pues vamos, vamos a estar todos bien. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate y bye. Suscríbete. Sobre todo suscríbete para enterarte de todo lo que ocurre en el mundo de los videojuegos de Dragon Ball.